Los fantasmas, espíritus, espíritus, ¿sientes los escalofríos? Tranquilo, esta vez están de un lado. Fox Kids presenta el estreno exclusivo de Shaman King. Indotando a los espíritus será invencible. Shaman King, todos los días a las 7 de la tarde en Argentina y a las 8 de la noche en México, en Fox Kids. ¿Tin viejo Médavos te sigue dando problemas? No escuchaste una sola palabra de lo que digo. Y hasta tiene la osadía de regañarte. ¿Qué clase de metajerero eres? ¿No es hora de cambiar a un modelo del año 2124? Diseño aerodinámico. Mayor confort. Economía de combustible. Sí, claro, también ganan robobatallas. Llegan a Fox Kids, los nuevos episodios de Médavos. Nuevos modelos para el medaguerrero que lo tiene todo. Así que, ¿qué esperas para cambiar ese viejo pedazo de chacarra? ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! Los Médavos último modelo se exhiben todos los días a las 6 y media de la tarde en Argentina y 7 y media de la noche en México. Primero, descubriste otro universo. Segundo, viviste la máxima aventura. Tercero, descubriste que el héroe podría ser tú mismo. Fox Kids te invita a revivir los capítulos más apasionantes de... Digimon 3 hace que crezca vida tu imaginación. Un amaratón de 3 horas que volverás a cubrir tu realidad. ¿Todavía crees que esto es solo un juego? Digimon 3. Mañana a partir de las 11 de la mañana en Argentina y 12 del mediodía en México. Aquí, en Fox Kids. Los 3 ciflados. A continuación. Aquí, en Fox Kids. ¿Quién tiene el control? Entra a FoxKidsTV.com y vota por tu superhéroe favorito. ¿Te quieres el poder del mal carácter? Vota por Hulk. ¿La alijaña pegajosa? Vota por Spider-Man. ¿La superfamilia unida? Vota por los cuatro fantásticos. Ahora, tú tienes el control. Pensar que en este momento podrías estar soñando con esa isla tropical. Que fue borrada de la faz de la Tierra por un gigantesco maremoto. Por suerte, esto es solo un sueño y tú, tú tienes insomnio. Pensar que en este momento podrías estar soñando que te tomas cinco minutos de descanso en el trabajo. Y descubrir que algo escondido te atrapa desde abajo. Por suerte, esto es solo un sueño y tú, tú tienes insomnio. Pensar que en este momento podrías estar soñando que disfrutas de un profundo sueño reparador. Hasta que descubres que una gigantesca cucaracha descansa a tu lado. Por suerte, esto es solo un sueño y tú, tú tienes insomnio. Yo soy Miguel. Y yo soy Manuel. Y somos los encargados de todos los efectos especiales de Fox Kids. Por ejemplo, ¡toma esta! Ahora vas a ver. Claro, que esta es una sartén de goma. ¿Lo ven? Igual que esta pantalla. O ese cartucho de dinamita. Manuel, creo que te has comido el verdadero. Los hermanos Dinamita. Otras estrellas rutilantes en el firmamento de Fox Kids. Hola. Yo soy Daniel. Y soy quien organiza los test para ver si nuestra programación es lo suficientemente divertida. Por favor, no quiero. ¿Me acompaña? ¡Eso es una pesadilla! 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 ¡Buenísimo! ¡Daniel! Otra estrella rutilante en el firmamento de Fox Kids. ¡Gracias!